Siempre el balance tratamos de buscar lo positivo, enfocarnos en las cosas que fueron saliendo. Habíamos enfocado la primera etapa de la pretemporada en hacer una buena base física para después terminar con lo futbolístico. Nos agarró los dos partidos en esa etapa y yo creo que salieron bastantes cosas positivas. En el primer partido, más allá de ese día de calor que afectó a los dos equipos, veníamos con poco rodaje de fútbol. Se vieron algunas cosas interesantes en esto de la movilidad, en esto del juego, en la tarde de llegar, con mucha gente al área. Y en el segundo, creo que ya los dos equipos teníamos más velocidad, estábamos más rápido. Creo que fue un partido interesante para quien lo pudo ver y sentarse a verlo y a disfrutarlo. Creo que fue un lindo partido de ida y vuelta, donde creo que los dos tuvimos la altura. Bueno, ¿sirven estos partidos para ir viendo a las incorporaciones en acción, ir buscando un poco la idea que uno tiene como entrenador? Sí, sí. La ventaja que el año pasado me tocó estar en el cuerpo técnico anterior y ver que por ahí en algunos puntos nos faltaban algunos jugadores porque el equipo quedaba corto, no había recambio. Entonces, bueno, se trató de reforzar la zona defensiva. Bueno, yo creo que con los jugadores que estaban, más la incorporación de Facundo Licio y Laureano Grande, fue importante, pudieron tener minutos. En el arco, tanto Gaby Ponzano como Tito Amero también pudieron sumar ese rodaje. Las incorporaciones de Beto, Beto que nos dio también un aporte al equipo en el despliegue. Y arriba, bueno, Benja, Benja que nos dio esa cuota de fútbol que por ahí necesitábamos para el esquema que nosotros estamos tratando de usar, con los delanteros, con Conti y Salinas, que creo que fueron, por todos los jugadores, bien aprovechados en este partido que se pudo probar. Bueno, Defensores se ha reforzado para esta temporada de 2023. Digo, la idea de ser protagonista, está el ascenso ahí como con ganas también. ¿Qué visión hay? Sí, el club siempre tiene esa visión de seguir creciendo sin perder las bases. Este proyecto, no hay que olvidarse de que hay que promocionar jugadores. Estamos tratando de asentar los jugadores que subieron el año pasado, el caso de Laureano Loco, Agustín Cuello, bueno, Lázaro Peralta. Ahora hay un proyecto más de algunos jugadores que seguramente a lo largo del campeonato van a tener sus minutos. Y sí, el objetivo siempre, Defensores, quiere ser protagonista. Lo tratamos de hacer en estos dos clásicos. Y bueno, ya nos toca en la primera fecha con River también salir a hacer nuestro juego. La idea es mentalizarlos de tener un juego con mucha movilidad, con mucho ataque, con mucha ida y vuelta. Y bueno, ser protagonista sin importar dónde se juegue. Bueno, se viene River ya en la primera fecha del campeonato. Me imagino que siempre es esperado ya dejar la parte física detrás y enfocarse en los puntos. Sí, sí, por eso. Yo creo que cuando hablamos con el profe, él me decía vamos a hacer una buena base física que nos pueda permitir después trabajar cómodo a la hora de hacer la parte de fútbol. Ya hemos apretado el pie a fondo para solucionar todos esos problemas, por ahí los errores que hemos tenido, tratar de corregirlos y bueno, sí, ya afrontar a River que va a ser nuestro primer rival. Bueno, por último, conforme con el plantel que se ha armado, con los refuerzos que han llegado, ¿estás conforme? Sí, 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 fue lo fundamental, cubrir en los puestos que no teníamos jugadores. Yo creo que ese es el gran objetivo, más allá de que uno quiere ser protagonista y salir campeón, hay en algunos puestos puntuales que no hay jugadores y entonces, bueno, tendremos que reformar a algunos jugadores para que puedan ocupar ese puesto, para que el club en un cierto periodo no tenga que traer más jugadores, ¿no? Gracias. Gracias.